¡Suscríbete al canal! Notas de aquí la llamauca rasgando guitarra y ya está todo vendido. Es que mola mucho. Bueno, y también mola mucho lo que vamos a hablar porque tenemos aquí un instituto de Pontevedra que tienen proyectos allí en clase en el que los alumnos doblan videojuegos. Madre mía, pero cómo mola esta gente de Pontevedra, ¿no? No deja de hacer cositas. No, esta cosa no se hacía cuando yo era pequeño. ¿Verdad? Claro, pero como estamos diciendo antes, somos tan viejos que de aquellas no había ni doblaje casi. Claro, parece que ahora es el momento. Bueno, pues casi mejor que se presenten ellos. Venga. Vamos a dejar aquí a los organizadores de esta iniciativa. A los perpetradores. ¿Qué tal, Ramón? Me alegro mucho de volver a verte después de que hayas participado en el curso de la UNED de Frankenstein y videojuegos para que no se diga que no se puede mezclar literatura y otras artes. Sí, sí. O sea, a mí me lió de una manera. Me dijo, ¿vienes a la hora de Frankenstein? Y yo sí. Y luego dije, ¿de qué hablo? Pero no, no. Luego me puse... Sale solo, sale solo. Eso sale solo. Hay tantísimo que hablar de Frankenstein. Cuando te pones a excavar un poco, salen muchas cosas. Para esto tenemos que dedicar un especial algún día, porque hay mucho que contar ahí. Y lo de Drácula, que enlazando Frankenstein con Drácula también encontraré... Hombre, son referentes clásicos, muy conocidos. El año que viene nos vamos de cabeza a Rumanía. Pero bueno. Correcto. Bueno, vamos a centrarnos, vamos a centrarnos. Cuéntanos, ¿qué habéis liado? Aquí está Carmina, para contarlo, directora del Instituto IES Asunqueira Nº 1 de Pontevedra. Carmina, de Ablaje y Videojuegos. Déjame aquí. Bueno, hola Ramón. Hola. Muchas gracias por recibirnos esta tarde. Me llamo Carmina Aguado. Como dice Tomás, soy profesora de inglés y recientemente nombrada directora del IES Asunqueira 1 de Pontevedra. Me acompañan mis alumnas Sandra Rozada. Hola. Hola, saludas, Sandra. Y también Iria Martínez. Hola. Saluda. Van a ser estudiantes de segundo de bachillerato desde el próximo mes de septiembre. Ajá. Y completa este grupo, pues Tomás Costal, investigador en la UNED, que ha colaborado conmigo durante los últimos cuatro años en diversos proyectos. Centrados en la accesibilidad audiovisual, en videojuegos, como tú bien sabes. Sí, sí. Yo ya pensé que Tomás tira para casa, como hacemos todos aquí. Y las humanidades digitales. Y debo decirle a los oyentes que a Ramón Méndez lo conocen bien en el Instituto Asunqueira, Jotvedra, porque hace dos años tuvo la amabilidad de aceptar nuestra invitación para contarles a nuestros alumnos qué es eso de la localización de videojuegos y por qué es mucho más que un juego de niños. Esto que lo explique Ramón de nuevo, porque como localizador, entre otras cosas, yo creo que hay que insistir en que va mucho más allá. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, luego tenemos que tener con nosotros a Diana Díaz Montón. Dejamos eso para luego. La parte de localización propiamente dicha. Pero bueno, dentro de lo que es la localización de un videojuego, que implica traducción, adaptación, un montón de elementos textuales y paratextuales. Ya me están odiando todos los oyentes. Están cambiando todos de misora ahora mismo. Pero dentro de todo esto, una parte importante es el doblaje. ¿Y en qué momento surge hacer una iniciativa como esta de llevar el doblaje a las aulas? Pues precisamente surge de esa colaboración de más de cuatro años. Comenzamos tratando de introducir la accesibilidad como concepto y ahí llegamos al doblaje inmediatamente. ¿Qué mejor género? ¿Cuál se da mejor en el aula para hacer pequeños cortes cinemáticos o incluso secuencias animadas? Que pasar de un idioma a otro en la materia de idiomas que tengan en cada uno de esos centros y de alguna manera involucrarlos para que escriban su propio guión, hagan re-dubbing o hagan gag-dubbing, improvisen esa parte al menos. Pero bueno, yo creo que la parte competencial, la parte didáctica también es la que interesa a la directora de un instituto, a una profesora o a un profesor que quiera iniciarse en el doblaje, en los videojuegos o en ambos a la vez, incluso desde la parte tecnológica. Bueno, yo me gustaría explicar por qué estamos aquí. Por favor. Bueno, hemos venido a Cangas, a este evento, porque queremos saber más de la realidad virtual y de la realidad aumentada, de los deportes electrónicos. Y yo diría más sobre cómo los videojuegos pueden servir fines didácticos, que eso es lo que nos interesa en este caso, aplicados y centrados en el aprendizaje efectivo de disciplinas muy diversas, tecnológicas, desde luego, pero ¿por qué no literarias? Históricas, vosotros hablabais de Frankenstein, ¿no? Y el próximo será Drácula, eso os lo aseguro. Bueno, Sandra e Iria, que están aquí presentes con nosotros. Están nerviosas, están ahí en tensión. Y otros compañeros del instituto, Asunqueira 1 de Pontevedra, a los que yo superviso, están desarrollando su propio videojuego. Ajá. Y, ¿tiene sentido entrenar este tipo de destrezas en el aula? Pues creemos que sí. Porque para que puedan lograr esta, esa materialización de un producto de entretenimiento digital, resulta imprescindible que planifiquen muy concienzudamente cómo se reparten el trabajo. Claro. Que decidan en qué consisten esas tareas. Por ejemplo, quiénes escriben el guión de los videojuegos, quiénes revisan esos guiones, quiénes diseñan los personajes, los entornos en los que se producen las interacciones, los objetos que resultan clave para continuar avanzando en la aventura, quiénes doblan a los personajes o localizan los diálogos en otras lenguas, quiénes se ocupan de producir historias transmedia y un larguísimo etcétera que a mí personalmente me entusiasma y que he llegado tarde a este mundo, ¿sabes? Ah, nunca es tarde. Espero que a ellos les sirva, no ya para aprender inglés, que por supuesto me compete, sino para crecer personal y profesionalmente. Eso para mí al menos es el potencial de los videojuegos dentro y fuera del aula. Bueno, y ahora que nos hablen un poquito las chicas en cuestión, ¿no? Claro, claro. Eran Sandra e Iria, ¿no? Sí. Bueno, contadnos, ¿cómo fue la experiencia? Exacto. La experiencia de hacer doblaje, pues para nosotros fue totalmente una novedad y la verdad es que la disfrutamos muchísimo porque fue aprender un ámbito, estar en un ámbito nuevo que nunca habíamos estado y es probar cosas nuevas totalmente, ver cómo podemos manipular nuestra voz de manera que encaje en un personaje, ver cómo nuestra propia personalidad, por así decirlo, podemos hacerla encajar también en diferentes ámbitos, no sé... Sí, darle tu toca al personaje. Exacto. Y también al mismo tiempo mejorar nuestro inglés, porque como esto fue en clase, lo estuvimos haciendo en clase de inglés, pues también vimos cómo mejorábamos nuestra pronunciación porque Tomás y Carmina nos ayudaban un montón a pronunciar mucho mejor, a hacer la entonación y más. Y fue aprender de manera nueva, prácticamente. Bueno, considero que este proyecto ha sido realmente bueno porque hace que los alumnos se interesen muchísimo más en lo que vienen siendo las clases, o sea, es una manera diferente de dar inglés y dar el vocabulario, puesto que normalmente en las clases como que se basan en estudiar para hacer los exámenes y demás, exacto, y no se presta demasiada atención a lo que viene siendo el tema vocálico, lo cual va a ser lo importante si te quieres defender en un futuro, en otro lugar, si por ejemplo quieres hacer doblaje de algún tipo de historia, pues siempre te viene mejor. Y te ayuda a desenvolverte también, ¿no? Sí. Bueno, ¿y en qué juego, cuál fue el proyecto? ¿Qué partes hicisteis? Contad un poco. Bueno, pues nosotros somos cinco amigos y compañeros del Bachillerato Artístico, de Liesa Xunqueira 1, los cuales nos hemos juntado y hemos creado un rol. El rol fue originado por el chico del grupo, el cual es máster en el rol, y él había participado en otros roles y nos sugirió la idea de participar en el rol tal. Y al acabarlo, pues... Se nos dio la oportunidad de convertir a esa historia que hicimos entre todos, con nuestros propios personajes, los sucesos y todo, convertirlo a un videojuego. Y cómo se puede negar esa oportunidad. Hombre, emocionante parecía la propuesta. Es increíble, o sea, pensarlo ya emociona, la verdad. Y bueno, a partir de la idea del rol que hemos creado, pues ya tenemos diversos personajes, ya tenemos escenarios, ya nos propusimos este verano desarrollarlo. En el sentido de crear lo que vienen siendo las ilustraciones, crear las bandas sonoras, crear los mapas, las disposiciones, la historia... O sea que os ha entrado un poco el gusanillo ahí, ¿no? Sí, la verdad es que estamos bastante ilusionados con este proyecto. Nos organizamos de manera que cada uno tenga una parte. Por ejemplo, yo y una compañera estamos en el equipo de diseño, entonces nos toca dibujar los personajes, objetos, lugares y demás. Siempre ya partiendo de la base de lo que teníamos en nuestro juego, en nuestro rol. Entonces ya como que no partimos de una base de cero, sino ya tenemos como... Ya tenemos una base, ya los primeros pasos ya los tenemos marcados. Entonces es todo mucho más fácil y como todos tenemos la misma historia, nos podemos ayudar unos a otros. También Iria, pues ella está haciendo a la banda sonora y pues ella nos dice en este pueblo cómo le pegaría más, cómo tal, y como todos nos ayudamos entre todos y todos están bastante conectados, pues es mucho más fácil y emociona mucho más y bueno, es eso. Y también teniendo en cuenta que hay muchos personajes, hay diversas razas, hay una historia por detrás, una mitología... Como buen juego de rol, ¿no? Exactamente. Y después los otros dos se encargan de crear lo que viene siendo el libro en el que recaudamos toda la información, absolutamente toda. Sí, lo que hay, lo que no hay, lo que va a haber y lo que no va a haber. Todo. También tenemos una enciclopedia que estamos todavía... Bueno, muy profesional por lo que veo, ¿eh? Se intenta. Y además trabajando en equipo, que es lo que siempre intentamos inculcar a todo el mundo, que es muy importante. Sí, sí, sí. Y bueno, de cara al futuro, ¿qué pensáis a lo mejor reenfocaros ya hacia el mundo del videojuego de alguna forma? O igual hacia el doblaje o...? A mí me gustaría... Yo soy... Bueno, ya estamos en bachiller artístico como hemos dicho... Sí. Ya siempre vamos a enfocarnos un poco más en el ámbito de esto, de la audiovisual. Yo en mi caso, pues, tiro a ilustración, entonces ya como que lo puedo conectar también a diseño de personajes... Claro. ...y demás. También el doblaje es algo que me llama. Entonces, ya aprovechando todas las cosas que nos dieron sobre el doblaje y este proyecto, pues, son muchos alicientes, así, para... Bueno, chicas, ¿no sabéis la suerte? Bueno, supongo que sí lo sabéis porque estáis aquí, pero tenéis muchísima suerte de tener estas iniciativas en vuestro centro, en vuestra época, porque... De verdad que sí. En mi época no había nada de esto y hubiese matado porque hubiese algo así. Pero bueno, pues, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Me gustaría hacer un apunte final. Sí, 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 por supuesto. Todavía tenemos tiempo, tranquila. Sí, 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 hay tiempo. Yo quiero hacer desde estos micrófonos un llamamiento a otros centros educativos porque, como comprenderéis, yo estoy orgullosa de tener unos alumnos y un compañero como los tres que están aquí, pero como profesional de la enseñanza me interesa algo más. Quiero hacer un llamamiento a los centros educativos y a los diseñadores de videojuegos de Galicia para que nos pongamos de acuerdo y a corto o medio plazo pongamos en marcha nuevos itinerarios de aprendizaje que pongan el foco en la industria del videojuego que, a pesar de que decirlo ya sea casi un tópico, genera más ingresos anualmente que la música y el cine juntos. Y no solo eso, se trata de uno de los sectores que más crece en España y más rápidos que ningún otro. Así que, Ramón, antes de jubilarme, ya me queda poco, querría ver cómo mi instituto Elías Asunqueira de Pontevedra introduce un nuevo itinerario de bachillerato o en formación profesional incluso en ambas modalidades para que nuestros alumnos puedan dedicarse si así lo desean a hacer lo que les gusta en otras palabras a crear nuevos mundos digitales que otras personas disfruten valoren y aprecien. Qué bonito te ha quedado, por favor. Sí, la verdad es que unas palabras preciosas y afortunadamente me gustaría decir a este respecto están surgiendo cada vez más iniciativas de este tipo a nivel universitario ya pero sí que sería súper interesante que empezara en estadios anteriores ya a nivel de instituto de formación profesional y demás que hubiese ya esa posibilidad de que los alumnos dijesen me quiero dedicar a algo relacionado con los videojuegos ¿qué hago? ¿qué curso hago? ¿qué asignatura tengo? Porque ahora mismo es verdad que hay poca cosa o sea que hay que dar esas palabras A mí me gusta poca cosa pero sí que ya se ve paradigma de cambio Sí, sí, sí Porque ya a nivel universitario se empieza a ver cada vez más apertura de mente cuando hablas de videojuego porque antes era decir videojuego y ya estabas expulsado de la universidad como poco y ahora pues entre eso iniciativas como las vuestras que aportan mucho incluso escuelas de arte las típicas escuelas de arte de actividad extraescolar tal y cual que ya empiezan incluso a enfocar a los alumnos en plan que puedes dedicarte a diseño de videojuegos etcétera, etcétera o sea ya hay una serie de iniciativas que la verdad nos gusta mucho ver cómo sacan el lado positivo del videojuego porque a veces sí que parece como que cuando ves la prensa solo se habla de lo malo en plan no sé quién ha matado pero ese es uno entre millones de usuarios que estamos ahí día a día que vivimos esto con pasión y que hacemos muchísimas cosas cosas positivas por la sociedad y mira en este caso como bien decías esto es una un medio de encauzar al alumnado de forma educativa divertida y que puedan aprender un montón de hecho ellas en serio todo el miedo que tenían que las teníais que haber visto antes temblando rojas tal mirándose para un lado escuchicheando y luego mira cómo se vinieron arriba hablando de lo que les gusta efectivamente han disfrutado este proyecto tanto y se les nota tantísimo cuando hablan que así deberían estar todos los alumnos cuando salen del colegio sinceramente yo querría darle las gracias en público una vez más porque no me harto de darle las gracias a Tomás Costal que gracias a que hizo el mestrado con nosotros en el máster tuve la oportunidad de conocerlo y de entrar en este mundo de doblaje de accesibilidad para el que yo no tenía la más mínima capacidad no es que tenga muchas ahora pero bueno gracias a él viniste tú al centro y mucha otra gente y también agradecerle a los alumnos a tener un grupo yo diría de élite porque lo son ellas no por los profesores porque son así y que han demostrado su valor su coraje su entusiasmo no solo en el centro sino esto ya es un cotilleo por favor me encanta ya que has estado en el curso de Frankenstein que sepas que llevamos a Italia hicimos un intercambio con Italia un instituto italiano y nuestra propuesta era dramatizar Frankenstein sobre un texto adaptado de Tomás nos marchamos a Italia empezamos en España en Asunqueira y durante ¿qué? 23 días juntos italianos y españoles logramos bueno lograron ellas representar Frankenstein y puedo decir con todo el orgullo del mundo que nos salió genial ¡Hombre! gracias a todos así de a gusto gracias al esfuerzo de todos italianos y españoles pero sobre todo al entusiasmo de ellos correcto bueno pues cuando fui a vuestro centro ya que sacaste el tema tuvieron un detallito conmigo me dieron ahí un platito que todavía tengo allí en la entrada así que nosotros queríamos tener un detallito con ellas que son las verdaderas protagonistas así que gracias a cortesía de Coach Media tenemos para vosotras pues algún jueguito por ahí un puzzle de Final Fantasy XV unas cartitas de Final Fantasy y Disidia no es mucho pero bueno pero es un detallito lo compartís con vuestros compañeros como queráis ¿vale? sí, muchísimas gracias de verdad a vosotros por acompañarnos hoy gracias hasta luego con vuestros CC por Antarctica Films Argentina